¿Cómo tú no quieres verme? Contento. ¿Cómo tú no quieres verme? Contento. Contento. ¡Hey! 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 ¡Contento! ¡Contento! Que los añade, maduro. ¡Contento! Eh... Contento, pero no es que te contento La tina apaga la chispa que tengo adentro Es que no importa que se viene nublado el día Si Dios que me la dio, dime quién me quita esta Yo me caí, me levanté, me superé Me un M10, por eso fue que me agarré Me tropecé, yo me caí, me levanté Me superé, nunca envié Por eso fue que corone Y viene el perro antes de amanecer Y parte de mi madre le di un abrazo y te abece Adivina, adivina amor Como amaneció Contento Como te lo quieres no me Contento Como te lo quieres no me Contento